Hoy casi todo el orbe está atareado con las fiestas de la Navidad y si no todos, casi todos sabemos su verdadero significado el del Hijo de Dios, hecho hombre que vino a nosotros por amor para acercarnos al Padre, mostrándonos su perdón por medio de la reconciliación La Navidad la celebramos cada 25 de diciembre como historia bíblica permanece vigente entre nosotros desde hace aproximadamente dos milenios pero el propósito verdadero de esta celebración debería de ser hacer de cada día un momento para el reencuentro con lo divino en el otro a través de la comunión porque todos somos hijos de lo omnipotente y aunque puede que haya un error teológico en esto que voy a decir porque nuestra naturaleza es humana, según lo que enseña la Iglesia no se puede negar que por existir y ser imagen de Dios su esencia divina, de vida, también es compartida con nosotros en nuestra alma pero el propósito aquí no es discutir qué de divino hay o no del hombre eso dejémoselo a los teólogos y a quienes quieran compartir sus ideas al final cada uno hace su propio análisis y decide qué aceptar, creer y compartir o dejarse para sí mismo comenzamos ¡Gracias! Hola amigos bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón para los que no me conocen mi nombre es Ismán Isilva antes de continuar quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito a mi canal a todos los que comparten mis vídeos y aquellos por supuesto que me dejan sus comentarios los cuales me llenan de gran satisfacción y de alegría gracias de verdad quédense hasta el final que les prometo que el programa les va a encantar continuamos el hecho de que dios haya asumido nuestra naturaleza es el acto más grande de amor que se pueda tener para con la humanidad en este planeta y nosotros los hombres muchas veces lo olvidamos y establecemos las batallas más sangrientas en ocasiones hasta por humildades diferencias prejuicios y superficialidades a veces sin lógica y sin sentido común alguno o sea que únicamente por caprichos de unos pocos generalmente ancianos ansiosos de poder han muerto muchos jóvenes y otros han quedado trastornados mentalmente dejando una estela de muerte de viudez de orfandad y en conclusión de familias rotas que no pueden recomponerse y que es lo que como humanidad todavía no hemos aprendido de este acercamiento de dios hacia nosotros en la persona de jesús personalmente pienso que no hemos aprendido a analizar y a rechazar la información que nos es ofrecida y en nuestro presente en este caso me refiero a los medios de comunicación y a la forma en que presentan la noticia sobre la violencia y los crímenes de odio noticia que no nos sirve y que cada noche es sembrada en nuestra mente subconsciente a través de la caja tonta para crear quizás así un estado de desánimo y de desconfianza de un estar a la espera para defendernos del otro de la atmósfera de pánico de miedo que crean y que acecha y que muchas veces ellos arengan en la televisión arenga con su modo de presentar la noticia o mejor dicho con su manipulación de la noticia y la violencia ya sabemos que engendra violencia violencia que se aprende sobre todo de lo que se ve en ciertas películas series y en ciertos programas tristemente ofrecidos por la televisión para provocar quizás no conscientemente pero si provocan al salvajismo y el retroceso en la cadena evolutiva y cuál sería la primera opción para contrarrestar esto lo primero que yo haría sería apagar la tele y yo personalmente lo hago desde hace muchos años es cierto que la inmediatez de la noticia es siempre buena pero la radio es más rápida es más eficaz y menos nociva además puede hacer otras puedes hacer otras tareas mientras la escuchas también existe el internet y casi todo el mundo hoy tiene acceso al internet de modo que si quieres saber qué está sucediendo pues puedes tener acceso a ello en línea y con mucha rapidez así yo lo hago y así elimino la influencia nociva del sensacionalismo que nada bueno me aporta tratas de hacerlo y verás que una semana te sentirás más libre después comienza a trabajar sobre la confianza en tu persona percátate de qué piensas en tus tratos de ocio de tus juicios de tus instintos esto es conocerte mejor y sobre todo valórate amate tu primero ama lo que haces y si tu trabajo no te gusta mucho encuentra lo que más te gusta de él porque ese es el que te aporta el dinero que necesitas para vivir y entonces a partir de allí piensa sobre lo que te gustaría hacer y comienza a trabajar en esa dirección el nuevo trabajo el nuevo hogar el viaje que quieres hacer la nueva relación tú sabes lo que mejor te conviene y lo que necesitas ahora a la par de todo esto también hay que darnos que a nuestras relaciones como por ejemplo los amigos mis amigos los amigos que tengo me respetan te respetan te aceptan te ayudan a crecer como persona o son abusivos hiper críticos tóxicos o en fin egoístas con todo esto en una balanza y decide qué es lo que quieres para ti quieres retroceder permanecer estático en la zona de comodidad son aparente de comodidad o quieres crecer como persona yo te sugiero que aceptes y que dejes en tu vida a todos los que lleguen para colaborar contigo para que seas mejor confía en ellos y crece y a los demás no te peles con ellos porque no tienes caso simplemente perdónales en tu corazón bendíceles y deja decir cuando hagas eso tu vida cambiará para mejor ya verás que te vas a acordar de mí así te irás desarrollando tus relaciones serán más humanas y se volverán vitalizantes pero todo en la vida no es color de rosa independientemente de las relaciones que establezcas siempre tendrás la oportunidad para perdonarte para perdonar y también para ser perdonado porque problemas siempre van a haber pero esto te lo sabes ahora bien que hay con la paz pues la paz será cuando seamos capaces de aceptarnos y de aceptar a los otros sobre la base del respeto porque el respeto es aceptar el derecho a la paz ajena o sea es reconocer que respetando al otro mantengo la paz mantengo su paz y también la mía esto también se logra cuando todos nos propongamos borrar y olvidar la palabra raza la palabra religión la palabra procedencia la palabra origen y estas dos palabras muy común preferencia sexual porque porque también la palabra minoría porque todos ellas tienen como factor común crear división desprecio odio y guerra porque señalan me encantaría que las televisoras y las escuelas comenzaran a referirse a todos como lo que somos hermanos personas habitantes o ciudadanos aceptando a todos sin hacer énfasis en lo que divide sino sólo en lo que nos une sólo así podremos comenzar a construir un mundo más inclusivo y humano para todos estaremos construyendo la paz comienza en tu casa en tu barrio en tu escuela tu país será mejor y recuerda esto la vida es una escuela para aprender a confiar en los otros para crecer y convivir todos juntos y en paz gracias por seguirme y por acompañarme durante el programa de hoy gracias por los likes gracias por los comentarios y por compartir el vídeo que es para todos ustedes sus amigos y sus familiares recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que puedan ver el próximo vídeo una vez que esté disponible feliz navidad un abrazo a todos abur y